¡Hola! ¿Cómo estamos? Yo ya estoy bien preocupado por mis queridos simpáticos amigos de Venezuela No, 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 este presidente Maduro Ahora sí le salió, pero ahora sí le salió Lurias a todo lo que da Primero que simpáticamente a Chávez se le aparecía en un pajarito Pajarito, pajarito, ¿dónde estás? Pío, pío, pío Y después que se le apareció en un sueño Y ahora que está con toda la represión a todo lo que da Con todos los simpáticos estudiantes No, 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 este tipo de personalidades se creen impunes Imagínense que no puede decir ni pío porque hasta te cierran el changar No, 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 qué loco está este tipo y pobre país, de veras Ay, 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 les mando un simpático abrazo a mis queridos venezolanos Y esperemos que Maduro, Maduro Se le acabe lo Maduro y que termine de madurar Por eso a partir de hoy Maduro, Maduro, vamos con el burro Maduro, Maduro, vamos con el burro Maduro, Maduro, vamos con el burro Maduro, Maduro Maduro, Maduro, Maduro Maduro, Maduro, Maduro Gracias por ver el video.